El secretario y el coordinador del Partido Socialista de Euskadi, Alfonso Gil y Miquel Torres, han sido recibidos por Elenda Cari en el marco de la ronda de contactos que mantiene con los diferentes partidos políticos y representantes sociales vascos. En la reunión ha quedado de manifiesto la sintonía de ambas partes sobre las prioridades y los pasos a seguir en este nuevo tiempo que se abre tras el anuncio de cese definitivo de la violencia terrorista.